Expresa muchas cosas, expresa un sentimiento de cada uno de los trabajadores, como bien se dijo aquí, en la pertenencia a su ferrocarril, en no haberlo descuidado nunca, con cada ferroviario que uno se encontró siempre en estos años, nunca dejó de hablar del ferrocarril, de la viabilidad y del error de no recuperar los ramales ferroviarios. A veces miramos y nos queremos parecer a ciertos países del mundo en algunas cosas, pero no miramos, por ejemplo, que esos países del mundo tienen un sistema ferroviario desarrollado. El gobernador gestiona permanentemente con trenes argentinos los mejores accesos a esos puertos. Esas vías también nos permiten en muchos casos, como en este, venir después con el tren de pasajeros y aprovechar el trabajo que hace una empresa para acercar a los vecinos hacia la ciudad de Buenos Aires o hacia la ciudad de Junín. Hoy es un día de fiesta, es un día de fiesta no solamente para ustedes, los vecinos de Rufino, sino para todos los vecinos que van a ser beneficiados. Subimos en el tren en Iliarte, provincia de Buenos Aires, del otro lado de La Picaza, primer pueblo de mi distrito, General Pinto. También había emoción, también había lágrimas, porque vuelve el tren. Vuelve el tren en los primeros días de noviembre. Una vez que vayamos logrando cada uno de estos pasos, sea para que se quede y no se vaya nunca más. ¡Gracias! ¡Gracias!